Decir que estamos a mediados del mes de febrero y que Cristiano Ronaldo aún no ha marcado su primer gol del 2022 sería algo difícil de creer hace unas temporadas atrás, pero en la actual la situación no pinta bien para el luso que atraviesa una de sus peores rachas en los últimos 12 años. La última vez que Cristiano marcó su gol con el Manchester fue el pasado 30 de diciembre en la victoria 3 por 1 del United ante el Burling. A partir de aquí los diálogos rojos han disputado 7 partidos entre Premier League y Copas, donde Cristiano ha jugado 5 de estos, es decir lleva 450 minutos en cancha y no ha logrado marcar su primer gol del 2022. Algo nada habitual en la vida de Cristiano sin duda que encadena una de sus peores rachas goleadoras de los últimos años. La última vez que se vio algo parecido fue en el año 2010 con el Madrid. En ese entonces Cristiano no había marcado en las dos últimas jornadas de la temporada 2009 y se quedó en blanco en las tres primeras jornadas de la temporada 2010. Es decir Cristiano ha igualado su peor racha goleadora y lo más preocupante es que intentos no le faltan. De hecho Cristiano es el segundo jugador de la Premier que más disparos al arco hace en los 90 minutos. Solo está por detrás de Mohamed Salah. El luso tiene una media de 3.5 remates a la portería por encuentro, mientras Salah suma un promedio de 4. Pero la diferencia de estos registros entre el jugador de Liverpool y Cristiano sin duda son los goles. El egipcio supera la media de Cristiano solo por 0.5 pero en goles suma 16, siendo el máximo goleador de la Premier, mientras Cristiano con el menos 0.5 que lo separa de Salah suma 8 goles, siendo el quinto goleador del certamen. La falta de gol no solo de Cristiano sino de todo el United es uno de los principales problemas del equipo de Old Trafford. El mismo Ragnis reconoció esta mañana en rueda de prensa que sus delanteros tienen que marcar más goles porque ocasiones se generan y bastantes en todos los partidos. Mandando así un mensaje directo a su delantero, especialmente a Cristiano, quien hace poco falló un penal en la FA Cup que pudo haber decidido el futuro del United que terminó eliminado. Sumando todos los goles de las competiciones, Cristiano lleva 14 goles en 25 partidos, un registro para nada malo, pero Cristiano nos mal acostumbró a ver sus registros escandalosos cada año y por eso se demanda más y más de Cristiano y en este sábado tiene la oportunidad de romper su sequía ante el durísimo Southampton.